Yo, yo Embrujo, cual seductora esa mujer hoy embrujado por las luces Tu sales y sabes si tienes la clave que nadie nace sabiendo Aprender a vivir o convivir con demonios internos Me hace desaverro, aferrado me adentro en momentos intensos Descifrando tengo y que elijo, que fácil sería que 30 inviernos lo pasara en vano Aparrazo en las manos, frenando el tiempo Entre temporales me conecto, viaje interno en los huesos Identificando lo que queda del cuerpo, desnudo el alma y levo Anclado por el peso hasta alcanzar el seso Veo todo lo que en la esfera se produce, la ambición es ciega El ego lo disfraza, las virtudes y dudas de confianza Diamond, así es como todo pasa, no hay que nos apure A palabras se entrega a quien disponga del oído Esa energía que el cuerpo ya se ha desvanecido A las sombras de Nogales compongo la caña con tinto Anhelo ver el vuelo del que se ha caído del nido Despertar con su sonido, ver el tintinear de suada Que la vida te prepara para darle cara Es el destino y sin más nada Recoger lo aprendido y seguir el viaje hacia lo desconocido Con mucho se hace poco, con poco se hace mucho tiempo Corto pausa, reinicio, así es de preciso El precio aplazo, plasmo, lo que da del piso Reina la corteza en un mundo a fondo Desconocido Con mucho se hace poco, con poco se hace mucho tiempo Corto pausa, reinicio, así es de preciso El precio aplazo, plasmo, lo que da del piso Reina la corteza en un mundo a fondo Desconocido Veintinu años que llevo siendo el único pasajero Lávalo en el futuro un guatón Sin vergüenza, así como dábalos Débeles y los verás, cóbrales y olvídalos Jesús es y Judas es todos por el mismo rábano El sol, el pasado, recuerdos son tábanos Ojos color ébano, luna murmura, mátalos Mete los problemas a un saco y ahógalos Luego los verás agudiéndose Está inundando cada uno de tus páramo Páramo, páramo Ir, ir, iris, tras iris, hasta decidir Ir, residir Iracundo canto fue el del ave Que perdió la enjundia Ni dando la punta a un álamo A la montaña no se le mueve Se le muestra un meteorito Y ella solita se viene Eso es lo que llevo dentro A cien por la cien La siento Sientes como llueve Sientes como llueve Un día fuego, otro nieve Quieres que me queme Quieres que me queme Un día fuego, otro nieve Sientes como llueve Sientes como llueve Un día fuego, otro nieve Quieres que me queme Quieres que me queme Un día fuego, otro nieve Sientes como llueve Quieres que me queme Gracias por ver el video.